Te di mi rosa primera y tú que me diste a mí La dolor que está en tu sobera de tanto hacerme sufrir De mi parte no cuidao, de quien estaba tan ciego De la tuya el vino aguado que le sobró a tu bodega Cuchillo, cuchillito de agonía Por Cristo, no me avasalles cuando esté llanto derramo Acuérdate de aquel día En que te encontré en la calle igual que un perro sin amor Cómo puede ser que olvide lo que te llena Cuchillo, cuchillito de agonía Si me lo pide como una rosa de pena Cuchillo, cuchillito de agonía Cuchillo, cuchillo de agonía No olvides, Dios mío Cuchillo, y te deje de merece Me crece. Diciendo a los cuatro vientos que tú no me debes dar, que las luces del firmamento se apagan con tu maldad. Con tu ensalzo a la mentira ni a la cara que atreve, que hasta el aire que respira este hombre se lo debe. Un cuchillo, cuchillito de agonía, un cuchillo, no me abasales cuando estoy andando de raro. Acuérdate de aquel día, cuando te encontré en la calle igual que un perro sin amor. ¿Y cómo puede ser que lo pide? Lo que daría para los días, tu mamá, mi marido, si me lo pide como una rosa de bella. Un cuchillo, cuchillito de agonía, Ese no mía, un tormento mío, que deseño de crecer. Gracias.